de Lórica, qué colinda con el río Ciénaga Grande. Y desde acá vamos a comenzar hablando de Dejémonos de Vargas, producción que muy... Bueno y para todos los que les encanta la música vallenata, les cuento que hoy es la premier de la película documental Leyenda Viva, que rinde homenaje a la música vallenata. Acá veremos la participación de grandes cantantes como lo es Carlos Vives y también Fonseca. Y por estos días se celebran muchas fiestas en nuestro país y una de esas es la de Ibagué, la del Festival Folclórico Colombiano. Allá está nuestro compañero Felipe Peña con toda la información de la gente de hoy. Felipe, muy buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. Para que la plata no separe Luciano la tendrá muy difícil para salir del problema en que se metió luego de que Benjamín lo viera. Bueno, hasta acá las noticias del entretenimiento y los invitamos a que nos acompañen mañana desde Montería. Jessica César, porque vamos con toda por Córdoba.